qué hermosa canción no movimiento social el deseo de sarah eve la compartió yo a y la que la pidió la pidió y la con la radio si alguien quiere escuchar un tema acá no lo pide por el chat y nosotros lo ponemos la vieja radio yo voy a contar un mensaje que recibí porque meli pero no te pongas colorada qué hermoso le queda el fleco a meli lo quiero de 15 parece de 15 bueno pero no tengo 15 pero bueno muchas gracias a esa persona anónima que dejó ese mensaje el colágeno metete el tapas estamos con jimena frankel bienvenida jime gracias por sumarte a nuestro streaming de dónde están las feministas una amiga de nosotras personal pero además también del streaming porque nuestro primer programa hace 15 días el viernes pasado no tuvimos porque era feriado también estuvo y porque estábamos en el encuentro también jime nos va a contar un poco de qué trata el monitor de respuestas represivas que creó el ie feliz de estudios y formación hace ya unos meses y que la tiene a ella como coordinadora jime si querés contarnos un poco de qué trata y cuáles son los objetivos de este monitor si primero bueno gracias por el espacio lamentablemente veníamos todo lindo contando del encuentro nacional de mujeres y ahora vamos a meter con una cuestión que por suerte no hubo situaciones represivas no que era una posibilidad en un momento sí es algo que ocurre sí en rosario en mar de plata suele ocurrir por suerte esta vez no y encima en una provincia donde venimos de una represión muy grande el jujeñazo que se dio el año pasado y traigo el jujeñazo porque justamente es uno de los motivos que nos impulsó a empezar a pensar la idea de este monitor de respuestas represivas estatales y para estatales contra la protesta social y las organizaciones del campo popular y digo esto que parece una regra de largo que es ello para dar cuenta de que no solamente estamos viendo cuando se reprime la protesta sino también aquellas acciones que impulsan los gobiernos nacionales provinciales o incluso algunas figuras para estatales que lo que buscan es desarticular las organizaciones que son los espacios los únicos espacios quizás que tenemos desde la clase trabajadora para poder defender nuestros derechos no este monitor surge en ese contexto donde decíamos bueno algo había cambiado en jujuy y desde si algo había cambiado empezamos a reflotar la idea de rastrear la criminalización la represión la judicia judicialización de la protesta la parte en diciembre asume mi ley Patricia Bullrich como ministra de seguridad y lo que primero desempolva es el protocolo antipiquetes no protocolo que no dudó ni un día en utilizarlo porque ya el 20 de siempre fue utilizado por primera vez en este monitor lo que tratamos de sondear y de ver bueno cómo va cómo es la avanzada represiva del gobierno de los gobiernos y también frente a la posible existencia de grupos para estatales que si empezamos a ver lo que viene ocurriendo en las últimas asambleas estudiantiles vemos que empiezan a aparecer algunas de estas figuras que no estamos acostumbrados a que ocurran pero que empiezan a tener presencia no me refiero a los pibes que aparecen en la universidad de quilme con gas y rompí en una asamblea y no dice bueno esto qué es no no estábamos acostumbrados que esto pase yendo concreto lo que es el último reporte que tenemos desde el monitor este reporte surge a partir de lo ocurrido en la provincia de santa fe la ciudad de rosario y también en venado tuerto ahí lo que hubieron fueron cinco allanamientos a referentes de organizaciones sindicales puntualmente amsafe y fenat y también a un afiliado de ate uno diría bueno que por qué no y para entender por qué hay que remontarse un poquito antes no al 12 de septiembre donde una gran movilización en contra de la reforma previsional y también un poquito ahora no es los trabajadores del estado se encontraron en medio una paritaria donde el gobierno de puyalo la rechaza no pese a que una asamblea de trabajadores había decidido no acordar con el gobierno pero estaba en instancias de esa negociación el gobierno unilateralmente rechaza en continuar con la paritaria e inicia estos allanamientos en domicilios en locales sindicales buscando detener a estos referentes como decía amsafe de fenat y un afiliado de ate y los motivos de esos allanamientos es primero eran buscar pancartas materiales remeras identificatorias de los sindicatos algo que es como tremendo y en segundo lugar lo que hace es detener a estos compañeros y abrirles causas a ver cosas sabemos siempre que es complicado porque lo que lo que significa es que bueno uno está en la misma situación si vuelve otra movilización y es detenido no una ya se encuentra una posición de debilidad además que tiene que someterse a distancia judicial como es una es un engorro para la vida cotidiana de cualquier persona en general pero puntualmente para las personas que nos organizamos y representamos o militamos en algún espacio es mucho más complejo muchas veces les hacen como una perimetral y no pueden volver al lugar de las manifestaciones es una locura totalmente bueno en este caso lo que hicieron es abrirles unas causas por daño calificado y impedimento del funcionamiento legislativo afortunadamente tanto la movilización grosa que hubo allá y también a los paros que impuso ate amsafe incluso los aceiteros de rosario declararon paros en distintas fábricas exigiendo la liberación de estos detenidos en 24 horas finalmente fueron liberados o sea la la solidaridad de clase fue impresionante no exactamente esto que el gobierno de mi ley y los y las libertarias quieren destruir bueno es lo que se impone se impone se impone se impuso en rosario se imponen las asambleas estudiantiles se imponen las tomas hubo a lo largo de este año un montón de allanamiento también a dirigentes sociales y territoriales en buenos aires en la provincia de buenos aires también tienen alguna vinculación o son métodos que se repiten y ya como como lo evalúa esto el monitor digamos como lo analizan vamos a los datos concretos el relevamiento parcial que tenemos hecho hasta agosto nos indica que en lo que va del año desde el 10 de diciembre hasta ahora hasta el gobierno de mi ley hasta agosto se realizaron 57 allanamientos a organizaciones sociales y esto quiero aclarar algo muy importante es un dato de mínima es un dato de mínima porque es el dato que nosotros relevamos a partir de los medios de prensa que le hacemos un seguimiento ya las organizaciones piqueteras anuncian que hubo más de 100 allanamientos me parece que es lo mismo y no digo es lo mismo en tanto irrumpir un domicilio en el caso de rosario encima y rompieron al domicilio con a punta de pistola con menores con las familias un desastre en estos casos irrumpen locales también irrumpen domicilias buscando documentación o simplemente buscando hacer algún tipo de alboroto que lo que busca en última instancia es criminalizar a este tipo de organizaciones y también y en contra de la organización barrial que es súper importante en estos momentos estamos hablando de algo del título no allanaron que eso después en los me lo ponen en el título de un diario y eso ya está te queda el estigma de un delincuente delincuente en términos policiales para hacer creer que son delincuentes totalmente y ustedes hablaban no bueno el protocolo de bullrich bueno estos allanamientos muchos tienen que ver con la apertura de la línea 134 que si nos acordamos era el que cobra el que corta no cobra después el que para no cobras llamar a denunciar a compañeros que hablaban de miles y miles de denuncias que había bueno algunas de estas denuncias están utilizadas para iniciar estos allanamientos no estamos hablando de organizaciones que se dedican a generar como instancias colectivas en los barrios a generar comedores populares en un momento en el cual la pobreza y la indigencia es tremenda en nuestro país o sea eso es lo que están apuntando eso es como si los resultados de los allanamientos a veces son había 10 kilos de azúcar 20 kilos de fideos y sí que va a haber en un comedor bueno ayer un dirigente estudiantil es algo muy interesante no cuando se habla tanto por ejemplo de auditar a las universidades decía que auditan la deuda del fondo monetario internacional no bueno si quieren a ver a llenar a los comedores populares bueno porque no se dedican a ir a las empresas y ver cuál es el nivel de trabajo no registrado que hay no digo ahí también por ahí podría estar recaudando un montón de plata con los aportes que le faltan los laburantes para generar esos aportes que permiten que los laburantes tengan mayores jubilaciones los que están jubilados ahora los que se jubilaron en un futuro digo siempre el punto está puesto en algo que dice el gobierno muy concretamente en contra de lo colectivista pero además de los allanamientos también lo que hubo fueron represiones no y tenemos un total de 46 represiones que generaron mil 24 personas heridas nuevamente un dato de mínima y lo primero que se utiliza lo que más se utiliza son los gases pimienta que estamos todos y todas acostumbradas que encima es un gas muchísimo más agresivo que genera fundamentalmente heridas en los ojos incluso ya habiendo casos en los cuales la fuerza de seguridad termina agrediendo a las propias postas de salud que van a atender a los y las compañeras a las propias comisiones que lo que tratan de hacer un seguimiento para evitar las torturas es estamos en una situación realmente muy compleja muy compleja con la gestión del ministerio de seguridad a manos de una dirigente que bueno ya sabíamos que bueno que venía a hacer esto que ya había hecho su experimento en el macrismo y que ahora lo está profundizando el otro día escuchaba que bulrich dijo en relación a la niña que fue gaseada en una de las últimas movilizaciones que no había sido gaseada por un policía sí sí es tremendo es tremendo el nivel de impunidad que manejan en defender la política represiva y la construcción de las noticias falsas por suerte en la tarea de la de la prensa ha sido y sigue siendo excelente no para cubrir las represiones y aportan además fotos y vídeos que ayudan a desmentir todas estas falsas noticias que construyen desde desde el gobierno totalmente totalmente por eso justamente muchísimos periodistas camarógrafos son el principal objeto también de las fuerzas de seguridad y del pecho para arriba no exactamente incluso también tirando balas de gomas o palos a las cámaras no para evitar que se pueda registrar y te diría que no solamente los medios digamos los periodistas en este momento se también está haciendo una labor muy importante un montón de espacios que ya existían desde hace un montón no como la comisión nacional por la memoria y espacios que empiezan a surgir ahora como el mapa de la policía como el archivo represivo creo que dentro de la corrépica es histórica la corrépica es histórica dentro de nuestro marco de alianzas dentro del gran arco de organizaciones del campo popular creo que nos estamos armando para defendernos y para cuidarnos también la red por los derechos humanos y la democracia que reúne a cien a cientos de organizaciones que trabajan en este sentido no hay que cada vez que vamos a una movilización aparecen las guardias por todos los grupos de whatsapp las guardias por si nos pasa algo no y los elementos para cuidarnos no estos estos nuevos consejos que hemos tenido que aprender a tomar de bueno no vayamos con una mochila pesada tratemos de marchar en zapatillas llevan un limoncito por las dudas el limón que se usa para si el limón ahora ahora depende cuál es el gas que te lastimó bueno el limón no es el óleo calcáreo calcáreo exacto sí sí bueno tener batería en el teléfono cosas que antes no se pensaban y que es muy importante y es información muy vital no ven en una situación represiva te pueden salvar la vida del día la semana la salud la salud totalmente bueno a bulge le falta también decir que las personas no no son detenidas sino que se autodetienen no digo este chiste también para contarles que en lo que van estos otros meses de mi ley registramos 140 personas detenidas en la gran mayoría 120 en el marco de represiones a la protesta social y ahí vinculando todo la labor de los compañeros de defensores de derechos humanos y de la red es fundamental para liberar no recorremos que el caso quizás más frescos que tenemos en la memoria y más grave fue el del 12 de junio no con estos compañeros que estuvieron un montón de tiempo detenido y en el marco de la aprobación de la ley de bases esto arrancó desde antes no si recordamos lo que había pasado en el verano cuando a dos compañeros de jujú y los de jujú y los de jujú y de saltar mira entra en duda los detienen por un tuit y estuvieron como 53 de misiones no de jujú y jujú y jujú y uno de ellos de conado histórica de por tuitear digo esto es una cuestión como obviamente que hay una gran responsabilidad del gobierno tuitear en contra de morales era no exactamente hay una política muy clara por parte de patricia búnich pero que también es convalidada e incluso es previa en los gobiernos provinciales no pasa que eres como muy profundo muy agudo realmente está puesta en riesgo nuestra salud y lo que quieren es desarmarnos y desarmar nuestras protestas por eso para desarmarnos nos reprimen nos detienen pero además se abren causas penales no como decía antes es muy grave que un compañero una compañía tenga una causa abierta sobre todo en la en la capital federal donde bueno hace pocos meses se aprobó la ley de reiterancia no que implica que ya tenés una causa previa te vuelven a detener bueno tienes muchas chances de quedar adentro preventivamente y hoy en día hay 158 personas con causa abierta y la cuestión arbitraria también no decía jime recién lo que fueron las detenciones en el marco del tratamiento de la ley bases la ley de bases el 12 de junio y todos veíamos casi en cadena nacional en las imágenes en la televisión cómo se repetía esta imagen de de personas prendiendo fuego un auto dando vuelta un auto y esas personas no fueron detenidas fue detenido alguien que estaba vendiendo empanadas a tres cuadras alguien que estaba volviéndose a su casa el auto de cadena 3 del auto de cadena 3 sí totalmente digo hay algo de esto si bueno hago todo bien voy movilizo desconcentro y con la organización y bueno y por ahí también puede pasar algo hubo casos de compañeros y compañeras que estuvieron hasta dos meses detenidos sí más de dos meses detenidos sí sí y bueno después la figura no de las causas tipo de causas que se les abrió no y sumado a eso de terroristas no básicamente sí sí de terrorista es algo como muy increíble sumado al tratamiento que tuvieron en las alcaldías en las comisarías tratos que son de vejaciones totales de los derechos de los y las compañeras esto va a andar preguntándole dónde organizar su rito de mierda y esto no se vio nada más que el 12 de junio también ya habían contado los compañeros el 20 el 20 de diciembre en el marco no sé si se acuerdan a la gran protesta marcha que se hizo en verdad no la concentración que se hizo a instancias de tribunales cuando las centrales sindicales presentaron el veto donde hay también el tratamiento a los compañeros es como es tremendo sumado a las condiciones que están en las comisarías y las alcaldías que sea un compañero que protesta o sea cualquier persona detenida son un desastre ese día se llevaron preso a un dibujante que estaba filmando a la policía y solamente por eso lo agarraron de atrás como que lo chuparon digamos y se lo llevaron preso si estamos hablando en tribunales y también incluso estuvo detenido un compañero de la cta martín bruna sí periodista esta es la realidad que estamos atravesando eso digamos para ser optimistas nada está frenando que sigue existiendo una movilización en las calles hoy en día en las en las facultades en algunos secundarios nacionales el gobierno trata de avanzar trata de robar nuestro derecho a la protesta trata de que nos atemorice organizarnos sobre todo en los en los barrios porque estos acionamientos lo que buscan es eso pero si las compañeras de los barrios nos acerquen al comedor por por temor a que les pase algo y nos seguimos organizando seguimos saliendo a la calle y hay una necesidad de ponerle un freno a el avance en nuestros derechos clarísima clarísima jime te agradecemos un montón lamentablemente se nos terminó el programa pero nos encontramos el próximo viernes y vamos a escuchar cuando cuando estemos terminando vamos a agradecerles a pablo y a lucho que están ahí del otro lado de la consola gracias gracias chicos compañeros por por operar ahí por hacer que el programa salga salga bien y que se escuche todo bien y queremos este agradecer también los comentarios que hemos recibido durante el programa de de hoy a mara que nos estuvo escuchando muy atentamente a silvina a verlo a lola a miguel no sé si tenés algunos yo no estoy mirando el celular porque estoy mirando el celular para ver el retorno mariana y omar mariana y karina karina y ya que estamos terminando el programa no quería que se terminara sin antes recomendar este libro no sé si se ve de maitena de nuestra querida maitena las mujeres de mi vida que pone en clave de humor un montón de cuestiones y problemáticas que tienen que ver con los géneros y las diversidades y ella bueno se ríe de un montón de cosas que por ahí podríamos este pensarlas no desde la risa y desde el humor pero yo creo que y creo que las chicas van a compartir conmigo todo humor también es político no totalmente y más maitena que es profundamente política ella no todos conocemos a maitena de las revistas empezó a publicar a dibujar en 17 revistas empezó colaborando en 17 revistas todas freelance de precarización de precarización laboral en los 90 cuando empieza ella a dibujar y más en el arte madre soltera de tres pibes en los 90 empieza a dibujar se da cuenta que empieza a tener lectoras que la siguen bueno la digamos la llaman de 17 revistas hasta que hay una que la contrata fija que es para ti mira y eso se pensaba bueno que voy a hacer yo en para ti pero bueno trató de encontrarle la vuelta y hacía como como humor de las cuestiones cotidianas de la crianza de la maternidad de la sexualidad también de la soltería de del peso de la soltería del peso de la soltería de los mandatos totalmente de los mandatos patriarcales sobre sobre las mujeres los cuerpos de los cuerpos tiene un montón de de los cuerpos tiene un montón de la depilación de cómo te ves en el espejo de si nos teñimos no nos teñimos de las canas y bueno hace un año hizo una gran muestra en el centro cultural kirchner que ocupó todo el cuarto piso ella impresionante esa muestra liliana viola que es la prologuista de este libro habla de el cuarto propio de maitena no como rememorando el cuarto propio de virginia wolf pero dice cuarto porque era en el cuarto piso del csk entonces juega con ese juego de palabras y este libro recoge todo lo que se mostró en esa muestra del centro cultural kirchner que tiene mucho que ver también con su trabajo histórico histórico con su con todos los trabajos que ya hizo en los distintos momentos de su vida y es bastante biográfica también sí totalmente totalmente dibuja su mamá que dice que las mujeres de su vida no dibuja su mamá que dice que nunca se reconoció su mamá en los dibujos eso es fantástico ella dice yo la dibujé a mi mamá en una en unas situaciones que no le hubiera gustado ver si mi mamá no se daba cuenta no se reconocía que era bueno para eso está el arte no justamente el poder de la negación también la terapia la necesidad de la terapia dibuja a sus hijas a las digamos a sus hijas en distintos momentos de su vida como adolescentes como niñas como madres y tiene es muy interesante como cuenta quiénes son para ella las mujeres de su vida y en un momento habla mucho de la amistad y de los diferentes tipos de amigas y la verdad es que son las amigas de todas de las que habla son de las amigas de todas yo pienso no hablamos más temprano del encuentro de mujeres el rol de las amigas en el feminismo no como es el potencial político de la amistad en el feminismo todas empezamos ahí con una amiga a hacer los feministas de alguna manera no en esas charlas en esos darte cuenta de distintas cosas y empezar a tejer esos lazos me parece que que ha sido fundamental y ha sido transformador en la vida de todas nosotras sí totalmente ella dice también que las amigas en esto político que vos decís meli son fundamentales porque muchas veces ven cosas nuestras que ni nosotras mismas nos damos cuenta no nos dicen cosas que nos olvidamos o que nos queremos olvidar y nos hacen dar cuenta de por ahí de acciones que te acordás cuando el año pasado nadie nadie resiste nadie resiste el archivo de una amiga yo nunca hice eso nunca hice eso yo no no suelo hacer estas cosas aseguras está buenísimo eso de nadie resiste el archivo de una amiga me encantó me encantó bueno ya estamos terminando entonces este segundo programa de dónde están las feministas dónde está mi amiga ese es buenísimo acá estamos acá estamos y seguiremos estando les agradecemos un montón que hayan estado con nosotras invitamos al próximo viernes a las 4 de la tarde al canal de youtube de la cta gracias jime por estar gracias meli gracias cine nos vemos el viernes el viernes nos vamos con tomate el palo y y